Hola amantes de los asados, bienvenido a este canal que es de ustedes, los amantes de la parrilla y estoy en Medellín, Colombia, en una casa auténtica cafetera, una locura hoy vamos a hacer unos lomitos cordobeses, pero la parrilla, unos tipsitos que nos va a gustar mucho vamos a arrancar ya por los ingredientes, así que acompáñenme bueno, vamos a arrancar con la salsa de cuype parrilla que es extraordinaria tenemos aceite de oliva, tomates bien rojos, jamón de pavo o el que ustedes quieran tengo un queso, digamos, bajito en grasa, tengo tres huevos, la sal de cuype parrilla tengo lo más importante, una buena carne, que esta se llama lomo liso pueden decirle tapa de lomo, dependiendo del país que estén y un buen pan francés o baguette, pero un poquito antes de la cocción total porque en la parrilla lo vamos a terminar de tostar, por dentro y por fuera así que arranquemos a trabajar ya lo primero que vamos a hacer es salar la carne rincón por rincón recuerden que no puede quedar ni un solo pedacito sin sal damos vuelta miren lo que voy a hacer, lo mismo que estoy haciendo acá lo voy a hacer en la parrilla al momento de voltear para que lo hagamos dos veces y aprendan bien volteo acá, salo abro y así toda la carne queda bien salada ahora lo vamos a llevar a las brasas a las brasas super bien recuerden tener un buen sonido de parrilla así que vamos a cortar el pan yo ya había arrancado un poquito vamos a terminarlo de cortar lo que tenemos que tener en cuenta que debe ser un cuchillo de serrucho debo activar el serrucho no avanzar muy rápido porque voy a arrumar la miga muy importante esto, ok muy bien vamos con este ahora vamos a poner una plancha en la parrilla donde vamos a hacer unos huevos batidos para que me alcancen en todo el pan bien delgadita la capa con tres huevos es suficiente para dos sándwiches vamos a poner la plancha vamos a colocar la plancha ahí puse una pedrita para nivelarla vamos ahí acá vamos a hacer los huevos que vaya calentando le vamos a rociar un poquito de oliva pero primero vamos a batirlos un toque de sal y revolvemos una vez bien revueltos dejamos que la sal haga su trabajo vamos a colocar los panes por la parte interna que se tuesten bien vamos a la parrilla ponemos acá voy a sacar los panes que ya están tostados y los voy a traer acá miren como van la idea es que queden tostados por la parte interna es para que las salsas no lo vuelvan una masa hora de voltear la carne y quiero que vean como lo voy a hacer buscamos la punta más delgada la agarramos bien firme levantamos apoyamos y doblamos otra vez vamos a poner los huevos a la plancha ya aceite de oliva aunque esta plancha ya tiene su teflon pero ayudamos a trabajar un poco más fácil regamos nuestro huevo miren como va vamos a voltear la carne una vez que la volteemos vamos a preparar los panes vamos otra vez miren los jugos que tengo vamos a hacer esto el sonido ahora de untar los panes con la salsa de kuiper parrilla estos limones que tengo acá simplemente para espantar las moscas y créame que si funciona arranquemos ahora colchoncito de tomate recuerden que estamos trabajando sobre la base del pan primero la base vamos a la última volteada de carne volteamos el huevo con la mano y lo vamos a porcionar que sea como una loncha como una feta a una vamos a colocar el jamón porque la carne ya esta lista recuerden vamos a trabajar siempre primero en la base empieza la base salsa de kuiper parrilla el tomate y el jamón luego del jamón va la carne después de la carne va el queso un toque mas de salsa de kuiper parrilla y ya vamos por la carne cortamos para llevar a la tabla vamos muy bien vamos a buscar como cortarla lo mas parejo posible muy bien miren que miren este grosor y la jugosidad entonces que voy a hacer voy a cortar esto porque esta muy gruesa a la mitad para que sea mucho mas fácil la mordida esto va muy bien voy a hacer unos cortes transversales que me van a ayudar a ablandar aun mas muy superficiales al pan al pan muy bien voy a terminar este primero para mostrarle bien me había olvidado algo muy importante el huevo vamos con queso poco queso poco queso cerramos con un toque mas de salsa tapamos y le debemos dar otro toque de parrilla listo tapamos aplastamos aplastamos vamos a partirlo en tres porciones para que sea mas fácil manipularlo en la parrilla una y dos retornan a la parrilla vuelta y vuelta miren miren como va esto unos cinco minutos cuatro volteamos otros tres minutos y comemos mientras tengo el otro lomito en la parrilla termino de armar este listo a la parrilla otra vez vamos a voltear los sándwiches porque es hora de comer bien tostados bien ricos hora de sacar nuestros lomitos a la tabla y comer para todos los gustos tostados cortamos y probamos miren su corte y la otra cara voy a probar ya no te olvides de suscribirte y darle a la campanita que este canal es tuyo ¡Gracias!